El sexto día de la pretemporada en el Parque Kukulcanálamo tuvo como novedad ver a algunos lanzadores hacer su primera sesión de bullpen, como el diestro Alejandro Martínez, quien compartió sus objetivos para esta campaña con las fieras. Yo tengo ganas de abrir juegos y también puedo ayudar al relevo, sé que lo importante es aportar lo necesario para que el equipo gane juegos, señaló el jugador. Martínez realizó varios disparos para soltarse por primera vez en la cueva, luego de cumplir satisfactoriamente con su recuperación tras la cirugía de codo el año anterior. El llamado cañoncito también aprovechó para elogiar la calidad de los compañeros y la composición del equipo melenudo, que ha sido protagonista en las últimas campañas de la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo está muy balanceado, está hecho posición por posición, es muy importante que los titulares y la banca hagan su trabajo para que salgan las cosas bien. Los leones se vienen preparando los últimos años para ser campeones y con el trabajo de nosotros y el apoyo de la afición seguramente podremos luchar nuevamente por conseguir esa meta, comentó. Los leones entrenaron este jueves a las 9 de la mañana, ya con la incorporación de los receptores Humberto Sosa, Héctor Páez, Francisco Esparragosa, Ricardo Rojas y Daniel Mercado. Con imágenes de Francisco Baez, Alineán Hernández, Notivision.